Triple duelo entre el dulcero Joselito y Corcholata por ver quien pasa a complementar los 28 participantes del torneo Así que por favor ustedes señoras y señores a votar por el preferido ¡Shh! ¡Baile! ¡Shh! ¡No hijo de Lule! ¡No había nadie señores! ¡Ya va agarrando gente este volado! ¡Ja! Recuerde querido suscriptor que hay que votar por uno de los tres Uno es el que va a pasar nada más gracias a ustedes que le van a regalar ese voto ¡Shh! ¡Ya va! ¡No hay nadie! Por uno señores, yo ya me estoy decidiendo por uno Ay, José Lito, colcholando a ver de un cero Ay faites, yo ya me estoy decidido por uno อะไร ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡Vuelan, 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 vuelan! ¡Vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan!